Aquí aparece Boca Juniors. Aquí está el conjunto argentino con Gago, su capitán. El Gata Díaz es el habitual, ¿no? Correcto. Señoras y señores, aquí está Boca. Espera Zamora. La semana que viene el partido es en Venezuela. Señores, va a comenzar el partido Obaldo con Nico Lodeiro. La orden del juez y el partido en marcha. Ya la tiene Herbes en la salida para el conjunto local. Aquí Marín. No podía Lodeiro, se pasaba. Valdés. La pelota de Vargas. Allí va sacando Valdés. El pilotazo largo que viene para Orión. El lateral con Herbes. Aquí está Gago. Sale con todo a presionar Lodeiro. La rebota Meli. Allí traba Herbes. Está habilitado Carrizo. Se viene Boca. Carrizo contra Faría. Atención, Carrizo. Aquí está Gago. Puede ser de Meli. Meli que va. Señores, por hero. Precisamente le pregunté por Meli que aquí remata. Y le dije, ¿dónde va a jugar? Me dijo, atrás y adelante. Hay un jugador caído allá venezolano. Sí, Torchiglieri hace gestos como que está exagerando. Porque fue con él que chocó. Es Pluchino. ¿Con quién se pegó? Con Pierre Pluchino. ¿Pero con quién se pegó? Torchiglieri. Allí jugando con Nicolo Deira. La pelota para Herbes. Aquí se desprende Gago. Combinando con Meli. Otra vez con Gago. Vino para Meli. Allí está Carrizo. Pasa Colasso. Atención. Carrizo. Colasso. El centro es bueno. Y está sacando la pelota como puede. Va Meli. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Lo hizo Meli, señores. A los 7 minutos de comenzado el partido. Ataca mucho Boca. Boca 1. Zamora 0. Meli lo hizo. Te regalo a la derecha, Niembro. Para que la quiebra. Ataca por la izquierda. Lo vio clarito a Rodarren al partido. Porque si bien el lateral sale de aquí de la derecha. Lodrillo ya la limpia. Va la pelota al medio. Gago que la mete. Jugando a las espaldas de los dos volantes centrales. Pasa la pelota. Llega Colasso. Va a haber un rebote. Y aquí Meli. La mete adentro. Se inicia por derecha. Termina por izquierda. Y no es Osvaldo que le había pedido a Carrizo. Si no es Meli. Tras el rechazo al dinero de los centrales. De Zamora. ¡Gago! Señoras y señores. Se viene Boca. Carrizo Colasso. Colasso Carrizo. Carrizo con el centro. Vino para Meli. Aquí está Lodeiro. ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Nico Lodeiro. Señores. Atacó la derecha. Juega bien. Catorce minutos. Segundo tiempo. Primer tiempo. Boca 2. Sabor a 0. Lodeiro Lodeiro lo hizo. Una maravilla. Realmente una máquina de jugar. Mirá vos. El agasajo que le hace al zapato Lodeiro. Al zapato derecho. Lo besa. Algo le marcaba. Abre la cancha otra vez con colasso. Vienen por el medio. La tiran para que Meli la baje de esta manera. Y Lodeiro le dé derecha. Como viene. Con espacio. Hay un gesto de Osvaldo. Como casi pidiendo la pelota. Y Lodeiro le da. Y marca el segundo gol. A ver. Ah. Marcando un número. Utilizándolo como teléfono. Señor Madera. Osvaldo está habilitado. Se va. Se viene Osvaldo. Atención. Ahí va Osvaldo. No. 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 Señoras y señores. La calentura que tiene. Pero se le dan acciones como la de recién de Osvaldo. Por adelantarse. Seguro. Soteldo. Sigue Soteldo. Ahí va el petizo. Señores. Saque de arco. Y juega. Y juega solo Soteldo. Esta es la de Osvaldo. Ahí está. Entre los dos centrales. Como dijimos. Ahí juega. Ahora un poquito lejos. Se quedaron pidiendo la posición adelantada de los centrales. Él se lo saca al arquero con una facilidad increíble. Se fabrica el espacio con una facilidad increíble. Ojos bien abiertos. Mira a los costados si viene alguien atrás. Se lo saca. Se fabrica el espacio. No le pega con toda la fuerza necesaria. Y se recupera. El central. Y aquí el remate de Soteldo. Jugando para él. Porque tiene poca gente alrededor. La pilota Dilo Deiro. Bueno, pero espera demasiado además. Señoras y señores. Se viene Carrillo. Aquí Carrillo va. Se viene Federico. Federico. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! De Boca. Lo hizo Federico Carrillo. Señoras y señores. a los 36 minutos, primer tiempo Boca 3, Zamora 0 Carrillo lo hizo un dilema para el equipo venezolano porque si espera Boca le toca la pelota y termina convirtiendo un gol como este de Carrillo como el anterior de Lodeiro y si va a buscarlos los choca y chocándolos comete falta entonces ya no saben que hacer Boca mientras tanto se aprovecha de la situación y ya le metió 3 goles en el primer tiempo y pueden ser más Boca juega cómodo sin una actuación exagerada sin realizar un gran esfuerzo encontrando a sus jugadores aquí con la pelota Nico Lodeiro, atención ataca Boca allí viene Meli Boca va aquí viene Meli se la tocaron justo la busca Lodeiro ganó Nico y está no se la dio Osvaldo era para el gol de Osvaldo se calentó Osvaldo es la primera vez que lo veo enojado Osvaldo con un compañero siempre la pulgar hacia arriba señores esta vez Nico se engoló si no estas son las cosas que lo ponían caliente Osvaldo en Europa porque acá Lodeiro lo que quiere es es cierto queda con zurda sobre el costado derecho Lodeiro Herbes y el árbitro Buitrago marca el final del primer tiempo no ha tenido Pache Boca en estos 45 minutos señoras y señores la orden del juez y el segundo tiempo en marcha ganando Boca y ya sacando esa pelota peraza Faria ya salió a apretar Boca con colazo ¿vos sabés que pintó la raya como un profesor de geometría? impecable impecable así va Vargas Orión brava la pelota brava 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 la cancha está mojada es difícil el arquero responde muy bien la cuida muy bien la pelota Orión brava porque pica ahí no da rebote la asegura toda la experiencia de Orión el pelotazo para Osvaldo aquí viene Osvaldo se lo sacó a peraza Osvaldo las ganas del Vasco Roborrena que haga un gol Osvaldo la gente le aplaude el lujo a alguien que llega apareado un paso atrás cuerpea y gana lo desplazó después le queda poco ángulo allí la pincha la pelota pero no había ángulo no como para darle ahí se lo está aplicando a lo lejos Benedetto correcto señores pelota larga para Osvaldo atención lo tiene Osvaldo bueno otra vez solito otra vez solito está bien pero todas estas definiciones así suavecitas hoy se la aplaude todavía el tema en un 0-0 0-3 aquí pica gana se duerme en los centrales y él piensa que el arquero está más adelantado la pelota y quién va a entrar lo están dilucidando en estos momentos acá se viene Paez Orión en el tiro de Villo señores la pelota de Agustín no fueron tantas pero cada vez que el arquero tuvo que responder bien sin rebote seguro tranquilo está Clark en la cancha Mariano qué número Juan espera que la pelota viene por así atención es gol de Osvaldo gol gol de boca lo hizo Daniel Osvaldo la gentileza de Martínez qué va a hacer a ver qué va a hacer el loco este la foto la foto mamá mía señoras y señores yo pensé que esto era propio de Santiago Silva y de Moralito de Maxi Morales sí se acuerdan que tenían toda la coreografía Osvaldo pone el 4-0 y así es se la baja Martínez y Osvaldo con mucha simpleza sin tantas complicaciones debajo del arco quizás sin entrarle bien a la pelota convierte el gol que estuvo buscando toda la noche quizás no con el mejor estilo y después logran esta foto producto de un equipo al que le salen todas que está dulce que se puede dar estos lujos y que festeja de esta forma Osvaldo se sacó las ganas convirtió un tanto se le va a pasar la bronca se le va a pasar la mufa pelota para Osvaldo se viene Carrillo ataca boca Carrillo pelota para Osvaldo Osvaldo penal penal para Boca lo voltearon Osvaldo cuanta ingenuidad el arquero estaba tan clarito que Osvaldo se lo iba a llevar que se yo si fue penal aquí le patiera el burrito Martínez pero Osvaldo la agarró y no se lo larga acá es mío no me la dejás le dice Martínez déjame a mí se va a adelantar Daniel Osvaldo buscando su segundo gol atención allí va Osvaldo gol de Boca lo hizo Osvaldo señores 36 minutos es el quinto 5 para Boca 0 para Zamora Osvaldo lo hizo algo le dice tapándose la boca a Martínez en el oído y ellos se abrazan porque Martínez quería patear y Osvaldo dijo déjamela a mí es mi noche casi una noche consagratoria está jugando todo el partido lo patea con calidad y lo convierte esto de tomar la pelota y decidir él haciéndose medio dueño marca que es medio dueño del equipo y en la foto anterior de su gol lo siguieron todos y fue idea de él señores está el descuento que bien Orión Orión se la sacó a Clark habíamos marcado antes que Orión no había tenido pelotas muy difíciles pero aquellas que pudieron ser complicadas las respondió siempre con mucha seguridad Martínez pelea sigue Martínez mete Martínez fue en salida puede ser fue en salida limpió para Osvaldo y lo que se acaba de perder que bien que pelota metió fue en salida pero que buen jugador es Martínez que buen jugador además que solidario que es pero bien lo de Martínez ya aquí lo vamos a ver otra vez gran jugada habilitación habilitación para Osvaldo y esta es la anterior la que va a tapar Orión habilitado llega estas acciones no terminan siendo goles no por la torpeza del delantero sino por la velocidad del arquero para achicar el espacio dos de Osvaldo le anularon mal uno se comió otros el tiro libre es feo y el partido se terminó señoras y señores se ha terminado el partido ha ganado ha ganado Boca Juniors 5 a 0 aquí en su casa en este grupo 5 y es líder chau